Con éxito se realizó la tercera programación del séptimo Festival Internacional de Música de Cámara que para la ocasión reunió a los seguidores de este género musical en la Catedral San Pedro donde de principio a fin los asistentes estuvieron disfrutando de las melodías interpretadas por los artistas nacionales e internacionales. El séptimo Festival Internacional de Música de Cámara que se llevó a cabo en la Ciudad Señora realizó su tercera programación en la Catedral San Pedro en la que se reunieron los seguidores de este género musical. Hoy culminamos el tercer día del festival con un magnífico concierto en la Catedral de San Pedro que se llenó de gente. En el Teatro Municipal tuvimos dos conciertos anteriores con un muy buen público. Los conciertos fueron muy excelentes, muy bien organizados, muy bien recibidos, muy aplaudidos. Bueno, sé que es un resumen muy bueno, muy positivo. El evento que inició el pasado martes 20 de junio contó con la presencia de artistas nacionales e internacionales que deleitaron a los asistentes con sus melodías y quienes se llevan un buen recuerdo de la Ciudad Señora. Me parece un excelente festival, me parece una importante recuperación después de los tres años de pandemia que no hubo actividad y me parece también un trabajo inmenso de la maestra Tatiana Schihova a quien se le debe todo esta movida del Festival de Música de Cámara. Me parece muy positivo y espero que se siga realizando y parece además que tuviera una muy buena respuesta del público. La tercera programación del Festival de Música de Cámara en la Catedral San Pedro contó con una gran afluencia de público quienes disfrutaron de principio a fin de las melodías interpretadas por los artistas. Muchísima alegría ver la Catedral llena de la gente, los aplausos, las caras felices, contentos. El evento es emocionante, además de decir, no solo decir que es un espacio muy importante para la ciudad, para la historia de Buga y es un espacio muy importante para los músicos. Definitivamente hay un aire distinto. Yo no sé cómo hablando con Dios realmente, excelente. El evento es un espacio para que músicos de diferentes países exhiban su talento y compartan su arte con los habitantes del municipio de Buga. En el primer concierto yo toqué con la maestra Tatiana dos obras del repertorio latinoamericano, una de un uruguayo, la Marque Pons, y la otra de un cubano, López Gavilán. En el segundo concierto, o sea, anoche, hicimos una sonata de Mozart con Tatiana y después con el trío al que se integró, además de Tatiana y yo, se integró la maestra Mariana Colonenko en chelo. Hicimos el trío legíaco de Rachmanino, que gustó muchísimo al público. Me parece que hay que volver acá, es una ciudad hermosa, ¿no? Y el festival es todo un hallazgo. Al igual que la Catedral, el Teatro Municipal de Buga fue el lugar elegido para la presentación de artistas de diferentes países, que se ha ganado un reconocimiento en el mundo de la música de cámara. Por eso, el festival ha venido presentando una variada programación musical con el objetivo de promover la cultura, la música y el arte en la ciudad. Compromiso que también se asumirá para el próximo año con la Catedral. Ya estuvimos hablando con Padre Rodrigo y ya me dijo, bueno, próximo festival también vamos a hacerlo aquí. Claro que sí, vale la pena porque uno se siente este calor de la gente, los aplausos, cómo reciben, cómo se acercan en la calle, en el hotel, lo preguntan, escriben en correo, nos llaman por teléfono. Eso no se siente uno. Claro que sí, vamos a continuar. El Festival Internacional de Música de Cámara de Buga, que se realiza desde hace siete años, se ha consolidado como uno de los eventos culturales más importantes de la región. La programación continúa y se espera que los próximos eventos sean un éxito, consolidando a Buga como una ciudad amante del arte, la cultura y la música de cámara. Buen, le han votado a Loaiza, CNC Noticias, Buga.